¡Gracias por ver el video! Porque se viene algo muy lindo este fin de semana, seguramente mucha gente de aquí, de esta ciudad, lo podrá aprovechar y de muchas ciudades de la zona, ¿no? Sí, sí, esperemos que sí, esperemos que el tiempo acompañe y que puedan venir mucha gente fundamentalmente de Recife y también de toda la zona de influencia, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Pergamino Rojas, Colón, bueno, toda la zona que gusta tanto del folclore, y de mantener vigente nuestras costumbres tradicionales. Esto es la tercera edición de la fiesta de la danza y el costillero al asador. Y bueno, va a haber mucha música en el escenario, mucha danza y también, por supuesto, los famosos costilleres al asador, ¿no? Fiesta que ojalá no se suspenda, digo esto porque viene de alguna suspensión, ¿no? Sí, el pasado fin de semana. Claro. Sí, sí, esperemos que el pronóstico dice que vamos a estar bien, esperemos así hacerlo porque en realidad uno empieza a jugar con los turnos y los compromisos contraídos con anterioridad, con los artistas, con la gente del sonido, con mucha gente que por allí uno no puede trasladar graciosamente la fiesta porque se le ocurra, porque hay otros compromisos. Así que bueno, por suerte, en este caso, de este fin de semana, podemos pasarlo todo tal cual estaba, fundamentalmente los espectáculos que van a estar sobre el escenario y también todo el sistema de sonido, que es gente, decir, del Capitán Sarmiento, la que habitualmente nos acompaña con este tema, ¿no? Guillermo, ¿y de los artistas hubo alguno que no pudo este domingo y que sí podía el anterior? No, por suerte no, vos sabés que con Carlos te cuento y te cuento la audiencia, va a estar Pato Molina, Daiana Colamarino, que es una chica que canta muy lindo, Paul Moon, los moros, que no son los moros que podemos haber conocido en otra época del rock nacional, sino que son los moros en un conjunto folclórico, va a estar La Polerina, Eric Massetti y Fejuma, representando un poco a los artistas de Arrecife, realmente un escenario que va a comenzar a la una de la tarde y va a terminar cayendo en la primera sombra de la noche, ¿no? Claro, ¿es en el Viejo Molino? Sí, sí, siempre en el premio del Viejo Molino, va a estar abriendo la red municipal de danzas, y bueno, ya están a la venta. Los costillares, nosotros siempre en este tipo de eventos, si bien son de una gratuidad total para el público que vaya, pero siempre preferimos y deseamos hacerlo a beneficio de alguna institución. Hace dos fines de semana tuvimos una maratón, campo traviesa, que la recaudación fue íntegramente para las agrupaciones que hace el atletismo en Arrecifes. En este caso, todo lo que sea la venta de los costillares va a ser a beneficio y explotada exclusivamente por ellos, por todos los clubes deportivos de Arrecifes. Hay 11 clubes que van a estar allí trabajando, asando, y también luego vendiéndolo, para lo cual ya han comenzado con una preventa, y también la gente que viene de otras ciudades, en el caso de Capitán Sarmiento, podrá comprarlo ahí en el lugar y comerlo allí en las mesas que va a instalar la gente de los diferentes clubes, ¿no? ¿El kilo de costillar para aquellos que los pidan anticipados tiene un precio más económico? Sí, un poquito más económico, 3.000 pesos tiene el kilo de costillar comprado en la previa y 3.500 en la mesa, digamos, en la fiesta. Yo recuerdo, Guillermo, de haber ido, creo que la primera fue o la segunda, y la cola para comprar era increíble, ¿no? Sí, sobre todo porque por así se complica un poco la cola a la hora del retiro, porque se junta el que quiere comprar para comer ahí, con el que lo encargó previamente, y lo va a buscar para comerlo en su casa, y después venir a ver los shows. Pero bueno, los clubes se van organizando cada vez más. Este año no lo van a hacer en cooperativa, como el año pasado, sino que cada club va a vender y va a despachar sus costillares, los costillares que venden y los que quieran comprar a la gente ahí en el lugar. O sea, que de a poquito y con el transcurso de las diferentes elecciones de la fiesta, esta es la tercera, los clubes van tomando otro tipo de organización y nos ponen muy contentos, muy felices esto, porque en Arrecifes hay más de 4.000 chicos practicando deportes, y todo esto, merced al trabajo que hacen las comisiones de los clubes, que dejan su actividad particular, y por así siempre tiene que ser algún aporte económico también para poder sostener los clubes en un momento de dificultad económica para todo el mundo, y también para los clubes, pero nosotros siempre pensamos que un chico, un joven, una niña que crezca dentro de un club es un adulto que va a crecer con otros valores y que no va a tener ningún tipo de inconveniente, ¿no? Por eso apostamos tanto al deporte en general, ¿no? Y también, por supuesto, al turismo, ya que la gente que conoce Arrecifes de la zona es una cosa, y por allí estamos recibiendo llamados de gente de Gran Buenos Aires que se quiere venir hasta acá, y una vez que lo conocen, luego está la posibilidad de volver, así que estamos trabajando muy fuertemente para que la fiesta sea una auténtica fiesta con todas las letras y lo pueda disfrutar, como yo siempre digo, el que viene con un montón de plata en el bolsillo o el que viene sin un peso en el bolsillo, la va a disfrutar igual porque es totalmente gratis el tema de los shows, el tema de los bailes, bueno, todo lo que así refiere. Y también van a estar, por supuesto, acompañando esta realización los artesanos y microemprendedores de Arrecifes que siempre acompañan las organizaciones que hace el municipio. Guillermo, ¿se sabe aproximadamente la cantidad de kilos que van a hacer de carne en costillar? Mira, ellos están hablando de 60 costillares como mínimo, 60 costillares, o sea que si estamos hablando de 15 kilos por costillar son mil y pico de kilos de carne, y obviamente a la hora de la venta queda mucho menos porque el asado, como cualquiera que lo hace en la casa sabe que tiene una merma de un 40 o un 50%, y de allí que por allí el precio, que lo conseguimos en un muy buen precio aquí en la zona, termina siendo casi el doble de lo que lo conseguimos por el hecho de que, bueno, por un lado la merma en la cocción, y por otro lado el pequeño beneficio que los clubes también se encargan de invertir de mejor forma, ¿no? ¿Cada club se lleva para sus arcas lo que vende o van todos a un pozo y dividen? No, no, el año pasado fueron todos a un pozo, dividieron este año, preferieron que no, porque en realidad, bueno, esto no nos quita que somos todos humanos y en algunos tenemos un poquito más de ganas de trabajar, otros un poquito menos, entonces lo que decidieron los clubes era que, obviamente, el que más trabajara en la previa iba a ser el que más dinero iba a recaudar, y nosotros acompañamos el razonamiento, lo que nosotros queremos es que los clubes trabajen, si bien no en cooperativa, pero en este caso todos juntos y con una buena relación, no solamente los clubes que están integrando la liga de fútbol, sino que hay clubes que practican básquet, clubes que practican bola y femenino y masculino, los clubes que practican tenis, rugby, entonces esto es una cooperativa no real, digamos, porque los números no van a ser divididos por partes iguales, sino que va a ser una situación de buena convivencia durante el fin de semana, ¿no? Le preguntaba, porque nosotros estamos difundiendo algo que gentilmente nos pasó Nacho Bilbao, que cada club tiene su número de teléfono, entonces digo, por ahí... Sí, sí, por supuesto, no, 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 por supuesto, por supuesto, cada club está vendiendo sus propios costiziares, y por eso decía que se han puesto ellos mismos un mínimo de seis costiziares por institución, de ahí los 66 costiziares que estamos diciendo, pero es un mínimo, por supuesto que hay clubes que van a vender un poco más, clubes que van a vender un poco menos, seguramente. Claro. Bueno, esperemos que salga todo bien, entonces habrá... Ojalá, ojalá, porque en realidad uno desde el punto de vista del Estado vemos desde la forma que se trabaja en los clubes, mujeres, varones, mamás, papás, que van los domingos a la cancha a atender la cantina, otro va a cobrar entradas, y lamentablemente en una época difícil de la economía argentina, los clubes suplen mucho la función del Estado en cuanto a la mantención deportiva de los chicos, que no es gratis, no es barata, y bueno, los clubes cumplen sus funciones. Nosotros, más allá de que queremos que la fiesta sea un éxito por imponer la fiesta, sino que también nos da mucha felicidad saber que los clubes van a juntar unos pesos más para la hermosa actividad que desarrollan día a día, ¿no? Seguro. Guillermo, ¿hasta cuándo hay tiempo para pedir...? No, hasta el último día, no, los clubes van a vender hasta el último día, así que hay tiempo, los números de teléfono están allí en el flyer que Nacho seguramente le mandó. Sí, los tengo. Y bueno, por ahí alguien de Sarmiento tiene su corazoncito con algún club de acá de Recife, y si tienen ganas de comprarse, lo va a comprar al club que tiene algún conocido, algún amigo, algún familiar. Estas ciudades están muy interrelacionadas, familiarmente, laboralmente, hay mucha gente de Recife trabajando en Sarmiento, seguramente de todos los que van, algunos están en la comisión de un club y les verá a la gente que son sus compañeros de trabajo. Y si no, uno compra la cara y lo comen y todos muy felices. ¿Arrecife sigue siendo una ciudad para compartir, Guillermo? Arrecife es una ciudad para compartir. Es el lema nuestro. Si bien nosotros tenemos dos lemas muy importantes, o tres, mejor dicho, Arrecife es una ciudad para compartir, Arrecife es para ir su ciclista y Arrecife es cuna de campeones. son las tres marcas que permanentemente estamos difundiendo y bueno, haciendo especial hincapié en la marca Arrecife Cuna de Campeones que es quien nos representa y nos engalana en el mundo prácticamente. Seguro, el automovilismo es sinónimo de Arrecife y Arrecife es sinónimo de automovilismo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, pero también tenemos el cicloturismo más grande de la provincia de Buenos Aires y ya hoy estamos compitiendo con los grandes cicloturismos nacionales y el lema Arrecife es una ciudad para compartir, es un lema real porque en Arrecife hay muchas cosas para ver, muchas cosas para descubrir, pero fundamentalmente yo digo que lo importante de todo esto es que los arrecifeños tienen el corazón abierto para la gente que lo visita. Seguro. ¿Dicermo? Sí, sí, perdón. No, no, se encerraba diciendo que el arrecifeño se pone contento cuando la gente viene a Arrecife y sabemos es que en cualquier actividad que van 10 o 12 mil personas queda un montón de dinero para los prestadores locales, para los hoteleros, los dueños de restaurante, las estaciones de servicio. Realmente ese es el verdadero empuje que le damos desde el área de turismo. Le mando un abrazo grande, Guillermo, a su disposición. No, al contrario, Juan Carlos, estás invitado a venir a comerte las cosecitas del domingo. Vamos a ir, quédese tranquilo, que vamos a ir a filmar, a registrar fotos. Con mucho gusto, van a ser muy bien recibidos. Como siempre, gracias, Guillermo, un abrazo grande. Un abrazo grande y un saludo, un cariño grande a la audiencia. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.